En esta temporada primavera-verano que se inicia accesorizate y si los detalles son de A-B, mucho mejor. A manera de adelanto le mostramos las tendencias en materia de accesorios de moda y en ese sentido la colección de Adelina Bayer tiene opciones con diseño de autor, como esta gargantilla que ofrece dijes de perlas y esferas intervenidas, todo realizado con materiales ecológicos en colores de la tierra. En esta vista se superponen gargantillas y la de tonalidad azul Francia le da un buen marco de contraste. En imágenes el bolso mediano en textura de charol, emulando estampas de reptil en interesantes tonalidades en sintonía con las pulseras y anillos. En estas imágenes nuestra modelo Gabriela López, a quien agradecemos, luce un kimono de seda con guardas. Para esta ocasión se eligieron accesorios en colores oro y negro, que toman forma de collares y gargantillas de tendencias bien barrocas, en las que conviven a la perfección líneas sencillas y ostentación a la vez. La cartera mediana es de eco cuero, en un diseño muy original con flecos que dibujan mandalas, pulseras y brazaletes se acomodan a esta vista. Le recordamos que el TED Desfile Show de AVE Accesorios se realizará el domingo 4 de octubre en los salones de Victoria Plaza a total beneficio de ALSEC, Asociación de Lucha contra el Cáncer. El valor de la tarjeta es de 250 pesos y puede reservarla en el local de Calle Salta 750.